bienvenidos bienvenidos vamos aquí a ver estas cositas que son para hacer ejercicio cuatro libretas y seis libras y una una báscula, miren todavía está bueno ya han faltado pilas pero todavía está bueno, esto lo vamos a echar, unas pelotitas para hacer ejercicio y nomás esta, ahí está, se van me gustó esta basecita que está aquí, hay que ver si está buena, no sé como para que sea pero se ve chida vamos a apretar un tornillo que trae acá y ahí está, no sé como para que sea colgar macetas a lo mejor está chida aquí trae la llavecita esto para apretarla, aquí trae la llavecita para apretarla bueno está chida se va, vámonos, hay algo, vamos a hacer este cuadrito este cuadrito no open country, esto no sé que sea por lo que me va a hacer, para ver este, este, este para, para hacer los tiktoks está bueno este, para hacer los tiktoks ahí síganme en el tiktok a ver si les puedo dejar aquí una una foto de mi tiktok, ahí para que me sigan ahí está bueno una lucecita para hacer los tiktoks esta se va también no, no hay nada, no hay nada una bolsita se va ahí les voy a dejar ahí mi tiktok para que me sigan este es, síganme síganme, síganme, ahí los que tengan tiktok ahí síganme todos son bienvenidos y pues ahí en el facebook los que gusten, los que gusten no somos muchos pero podemos ser más, por qué no ahí está y pues también tenemos el insta ahí para quien quien guste síganme, síganme, síganme que no les dé pena vamos a seguirle pues ahí está una jaula ahí está una jaulita miren ahí está una jaulita aquí está, aquí está miren se ve casi nueva, eh se ve casi nueva esta jaulita está buena se va se va con los otros ya está bien, no lo voy a llevar eso es como una cerquita un corralito pero este lo voy a ocupar yo para hacer algo que estoy haciendo ahí atrás de la casa me va a servir a mí porque ahí tienen un perro en la casa y para que no se para que no se brinque para un área donde yo tengo cosas le ponemos ahí un en este aquí está una jaulita le ponemos ahí una cerquita con esta jaulita quita su pelote se va mis cuchillitos está raro está raro no es donde está no lo voy a llevar son seis cuchillitos ya es lo único vámonos la escoba la escoba me sirve para para barrer a veces la troca cuando no trae nada y trae buena basura atrás la barremos vámonos esa era una una caminadora pero la desentrazaron toda si no se nota bien que le hagan estresado pero si se sirvió que gano que gano vamos vamos a ver si logramos rescatar algo aquí quiero ver las cajas no más si tienen tienen algo luego están luego están llenas no está lleno no está lleno este botón está lleno pero de basura vámonos 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 pues que no va a haber nada si me gusta el gatito y otro es una mercancía yo creo que no más esto vámonos este mueble ya no está bueno ya se ya se pandió pero vamos a ver este esto no nos va a todavía pasar voy a ver las 3 centavos que es bienvenido les digo que ya se pandió ya no sirvió ya no sirve ese a este le faltan unos cajoncitos pero este le faltan unos allá abajo pero yo creo que eso se consigue vámonos se va aquí hay un montón de de basuría vamos a ver si sacamos algo bueno vamos a ver si sacamos algo bueno vamos a empezar con este esto es para para los que van a a las montañas pongan el niño ahí y lo vayan cargando esto se va una hielerita unos bolsitos hasta aquí se van es chida la hielera la bandera la bandera de los estados unidos un cuadrito este es de algo pero no está estos son para decoración estos son de decoración se van aquí mira este zapato pero no salió el otro lo estaba botando en la basura pero no salió el computador órale lo vamos a llevar esto también estos no ya están rotos pero estaba yo buscando el otro pero este no salió este no salió este no salió este no salió ¿puedo llevarlo? ¿puedo llevarlo? ¿puedo llevarlo? sí, sí, sí vamos a llevarlo gracias gracias sí, de acuerdo esta es una hielerita ¿quieres una barbeque? tengo un barbeque viejo que toma el barbeque gas ¿quieres eso? sí voy a traerlo de la parte hola dice que me va a traer una parria vamos a verla esto no lo voy a llevar esta es una barba esta es la llave pero ¿hah? esta es la llave esta es la llave porque creo que hay algo que necesito aquí nos bajamos a ver este asador, esta bueno, hay gente que me pide mi asador de este que sea de, este es para que caiga ahi el carbón, gente que me pide asi asadores de carbón, porque sale mas buena la comidita, la carne, y esto esta bueno, esta mesita tambien esta aqui, una buena mesita, para sentarse al lado, poner un refresquito ahi, ese ya esta roto, ese es un corralito, pero ya esta roto, ese no nos vamos a llevar, estos panecitos, como me gustan a mi estos, estos como me gustan a mi, pero bueno, ya es basura, este si se va, este fue lo que me regalaron ahorita ahi atras, dice el señor que si sirve, donde, donde va, se va la pelota, nomas que, dice que, le faltan unos tornillos abajo, voy a ver si lo puedo arreglar, si no lo podemos arreglar, pues ni modo ahi, pero pues vamos a darle una chance de tratar de arreglarlo, ahora te voy a, te voy a echar este, este si esta bueno, este esta, parece que esta nuevecito, con una buena limpiadita, va a quedar, coquetón, coquetón, ahí esta, vamos a echar la mesita, tambien, tambores, tambores, la mesita la vamos a poner ahi para que no se, para que no se mueva tanto, ahorita ya le encontramos un asco, y le ponemos de ese lado ahi, fuga, miren aqui esta trazador, pero este si lo destruyeron todo, le quitaron todas las barritas de abajo, lo desarmaron por completo, vamonos, vamonos, aqui esta esta la carpa, no se si esta bueno o no, la voy a tener que llevar, y pues alla la casa calarla, a ver si esta bueno, y si no pues la tiramos alla, aqui no la podemos abrir, porque esta pasando los carros, y pues no, asi que, en la casa la checamos, a ver que rollo, asi es esto, hay que arriesgarle, hay que arriesgarle, asi que nos la llevamos, y en la casa vemos, fuga, mira, ya se ha rompido esto, a ver un diablito, vamos a verlo, esta un diablito, miren, esta bueno, este diablito esta bueno, ahora, 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 listo, va a cortar las gamas, para extenderlo yo creo, yo creo, para extenderlo, también los dos se van, los dos se van a ir, ahora, nos acomodamos, vamos a echar el diablito, y este ahí esta adentro, no se si sirvo, pero, aquí esta adentro, digo, no se si sirvo o no, pero, ahí esta, vamos a echar el diablito, vamos a echar el diablito, vamos a echar el diablito, es como para forrar las sillas, asi, cuando se rompe, y pues dice que esta nuevo, pues no lo llevamos, no, por que no, por que no, ahí se, bajamonos, vamos, esto es lo que yo vi, primero, para empezar, esto es lo que yo vi, esto es para brincar, lo pon uno ahí, y brinca uno, esto es para hacerlo mas alto, esto es para esto, esto es, esto es el empalma, se lo ponen uno así, y ya, para esto son, para eso es, algo bien, algo bien, vamonos, Este lo mandaron a hacer Son dos perritos No sé si eran perros que tenían aquí En la casa Tiene aquí Prince 2000 No lo va a llevar Son dos perros No es nada personal Como este, aquí está un cuadro Que hacen que estuvo en el En la policía Pero este si lo voy a dejar Porque trae la foto de alguien Y trae su reconocimiento Si eso, a ver si se queda Déjenme echar esto Este cubo es de este sillón Ya el sillón ya no sirve Ya está bien pelado Para poner los pies El sillón ya está bien pelado Ya no sirve Pero el cubito este ya se va El cubito este si se va A ver si lo venía así Alguien que tenga algo similar Ponga ahí sus piezones Aquí se ve algo Vamos a ver estas cositas Que se ven aquí A ver si son de Son de metal Como que son de decoración Me las llevo una Me las llevo a ver si se ven Está chido porque trae su basecita Y todo Ya está Lo vamos a ver aquí adelante Aquí adelante Creo que están chidos porque trae su basecita Y todo Ahí se van Vámonos Bueno gente yo me despido Yo creo que nos fue bien este día La verdad Gracias a Dios nos fue bien Un asador Otro asador Las abuelitas La carpa Este para cortar los árboles Y pues entre otras cosas Va el diablito Cosas que llevamos adentro Yo creo que nos fue bien La verdad Y pues yo me retiro Hasta el próximo videito Que Dios me los bendiga Me los cuide Hoy, mañana y siempre Vamos a agarrar camino a la casa Y después al trabajo Después al trabajo Porque este día Todavía no acaba Hay que ir a darle Así que Me paso a retirar Muchas bendiciones Saludos Hasta donde se encuentren Desde aquí Desde Las Vegas Gracias, gracias Déjenme su like Comentario Suscríbanse Suscríbanse al canal Ahí vamos Ahí vamos creciendo Esto es poco a poco Juga Ya nos vieron Gracias